Beneficios y limón para la salud Si te interesan los remedios caseros, de salud y de bienestar, regálanos un super like a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestros videos. Y si ya estás suscrito, te pido que por favor le des like a este video, y además nos podrías decir tu nombre a través de los comentarios para conocerlo mejor y regalarte un corazón. Comencemos. Número 1. Combate la hipertensión. Al contener un alto nivel de potasio y muy bajo contenido de sodio, ayuda a combatir la presión arterial alta. Por este motivo, muchas autoridades de salud aconsejan evitar la sala al momento de aderezar las comidas, y en su lugar, optar por el limón. Número 2. Buen digestivo. Distintos estudios encontraron que el limón ayudaría a mejorar la digestión debido a que estimula el flujo de la saliva y los jugos gástricos. Estas cualidades lo vuelven ideal para combatir la dispepsia y el estreñimiento. Número 3. Bálsamo hepático. Número 3. Bálsamo hepático. Número 4. Contra gripe y resfriados. ¿Quién no ha bebido un té con limón caliente para aliviar un resfriado o una gripe? Debe ser tal vez, junto a la miel, el remedio casero más usado del mundo para combatir estos malos. Número 5. Eficaz anticéptico. Muchos expertos le reconocen un potencial antibacteriano y cicatrizante. Por ello, se le utiliza para desinfectar cortes, heridas y picaduras de insectos. Además, es una alternativa para aliviar erupciones y combatir el acné. Vamos, cuéntame. ¿Cómo te gusta más tomar limón? Llegaste al final de este video. Comenta el emoji y una gota de agua, dinos de qué país nos ves, para saber de qué parte del mundo nos apoya. Por favor, comparte esta información para así poder llegar a más personas. Recuerda suscribirte y darnos tu like. ¡Suscríbete al canal!